Amén Estamos contentos mi hermano Estamos más que agradecidos Mi hermana Maura va a cantar ahora Ante nosotros somos Alpagatas viejas que cantan Amén Ella la esposa de nuestro hermano Elías Le va a acompañar a su hijo seguramente Y también parece que es su esposa Dios les bendiga hermano Es maravilloso estar una vez más Junto a ustedes La verdad que ha sido un buen tiempo Que no estábamos por acá Estoy muy feliz Quiero compartirles una alabanza Que el Señor me ha dado hace un tiempo En momentos difíciles De mi vida cristiana Él me dio consuelo Me dio fuerzas con esta alabanza Y espero que le ayude en su caminar Que sea de bendición para ustedes Dios les bendiga mucho Camino hacia el Calvario Jesucristo Jesucristo fue Por la senda estrecha Él quiso ir por amor Quebranto y amargura Por mis pecados sufrió Fue escarnecido y azotado Con furia por las huestes de maldad Jesucristo venció Y nos rescató por amor Resucitó Y nos rescató por amor Y con Él nos alzó Porque Él venció Entraré a eternidad Oh glorioso día Sé que llegaré Jesucristo Jesucristo venció Jesucristo venció Y nos rescató Y nos rescató por amor Resucitó Y con Él nos alzó Porque Él venció Porque Él venció Entraré a eternidad Oh glorioso día Sé que llegaré Camino hacia el Calvario Yo quiero seguir Por la senda estrecha Caminaré por amor Cuando en mi ser desmaye Él a mí me sostendrá Con su mano poderosa Con su mano poderosa Me levantará Jesucristo venció Y nos rescató por amor Resucitó Y con Él nos alzó Porque Él venció Entraré a eternidad Oh glorioso día Sé que llegaré Él te mandó Él Él Jesucristo venció y nos rescató por amor, resucitó y con Él nos alzó. Porque Él venció, entraré a eternidad, oh glorioso día. Sé que llegaré, oh glorioso día, sé que volveré. Gloria. Amén, hermano, Dios bendiga. He querido y también a mi hermano Elías González y pasar a este lugar para presentárselo. Me tocó la gracia al fin del 77 ir a predicar a Talca, que es un lugar que recién estaba entendiendo nuestro hermano Eduardo Sepúlveda. Y nuestro hermano Labrín, pastor de Talcahuano, le comunicó a nuestro hermano Peralta para que se hiciera cargo de Talca. Y el hermano Peralta me envió a mí. Y el 78 éramos poquitos hermanos, el papá de él, la mamá y otros hermanos más. Me tocó presentarlo al Señor, hermano. Ahora quizás ya no me lo pueda. Y dedicarme también, me presenté, me dedicó. Y dice que lo presenté y lo dedicamos al Señor. Y quién va a pensar uno de tantos niños que dedica, presenta, que iban a ser pastores. No lo sabe. Dios le dio un pastor en esa ciudad, no se portó bien y luego Dios lo levantó a él. Y hasta hoy día, hermano, se ha casado, ha dado buen testimonio. Gracias. Y espero que lo... Que lo siga dando. Espero que los años que le quedan se porten mejor de lo que ha sido hasta hoy. Así que Dios le bendiga a mi hermano. Es una gran bendición y él nos va a estar predicando hasta mañana. Salude, mi hermano. Gracias. Amén. Gracias por esa presentación. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Me siento muy honrado, hermano, por las palabras de nuestro hermano Jorge Flores. Es un ministro que aprecio con todo mi corazón y también mi familia. Tiene un gran respeto por él. Y como él decía, y no para ser muy largo en esto, pero es importante redondear la idea. A ver, cuando el Señor me llamó a ministrar, yo no quería ministrar. Y mi papá sacó un cassette por ahí muy viejo y me dijo, escucha esto. Y ahí estaba entonces la presentación del, creo que fue el 26 de enero más o menos, un día domingo, por ahí en esa fecha, del año 78, cuando yo tenía ocho días de nacido, donde el pastor Jorge Flores, él me presenta al Señor y luego dice, siento el Señor dedicar a este hombre, al Señor, este niño. Así que dice Elías Eliseo González Muñoz, lo dedicamos al Señor para que él vaya con este mensaje a través de este país y a través del mundo. Bueno, eso para mí era algo de loco. Así que eso fue el casecito que el Señor me permitió oír y mi papá tuvo el cuidado de guardarlo y en ese momento de presentarlo. Y en realidad eso fue a través de otras cosas también y eso fue muy importante para mi vida en ese momento decisivo de tomar el ministerio. Y el Señor me ha permitido también cumplir esa otra parte sin querer, hermano, de ir a algunos lugares fuera de este país y el Señor nos ha respaldado en todo lugar. Así que eso es la gracia del Señor. No estamos aquí para honrar a un hombre, pero sí sabemos que Dios tiene también sus hombres, sus siervos. Así que estamos muy felices allá también. Traigo saludos de parte de la iglesia para ustedes. Somos un pueblo muy agradecido y espero que los reciban en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Ustedes saben, hemos pasado allá por muchas pruebas. Tuvimos el año 2010, tuvimos terremotos muy fuertes, tuvimos tsunami, hubieron muchos muertos, hubieron algunas casas también destruidas, como la casa de la hermana Erna. Y luego de eso también tuvimos algunos vientos huracanados. Dicen que el gobierno le baja el perfil, pero eran huracanes, hermano. Así que, ¿y qué pensábamos? Que habíamos tenido ya el terremoto, el viento, me imagino como Elías, ¿verdad? Y ahora, hermano, el fuego, que fue algo muy, muy terrible. En realidad, no pensamos nosotros el alcance que tendría eso, la magnitud. El profeta habla de la mujer junto al pozo y dice que cuando ella recibió una revelación de parte del Señor, ella corrió, dice, testificando, dice, era como un incendio forestal en verano y con viento. Dice el profeta, intente detenerlo, usted no podrá detenerlo. Y habían, hermano, llamas gigantescas, habían truenos, relámpagos dentro de ese fuego que tiene su propio clima. El pueblito ahí donde comenzó el mensaje alrededor de los años 90 fue arrasado totalmente en dos horas. Y ustedes saben, han escuchado las noticias, cerca de 3.000 casas fueron consumidas y 12 casas de hermanos congregándose fueron quemadas. Hermanos fieles, hermanos que se están congregando, fueron 12 casas que perdieron total, casi, o sea, realmente todo. Uno que otro que tenía alguna camioneta sacó algo, hermano. Pero también habían hermanos que estaban detenidos, familias que no se estaban congregando como en toda iglesia y si nosotros hacemos la cuenta de todos ellos, son casi 20 familias. Y en ese momento, bueno, siempre nos preguntamos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero fue muy bueno, fue un tiempo en realidad de refrigerio, de compañerismo, donde vimos que el Señor se aprovechó de esa situación para unirnos. Hubieron hermanos de acá de Santiago, por eso quiero tomarme estos minutos para decirles a ustedes muchas gracias, porque el esfuerzo, el ánimo, sus ofendas llegaron a buen puerto. Los hermanos hoy están construyendo y están muy bendecidos y ellos también envían gracias a este lugar, especialmente al pastor, que él se preocupó de una manera muy especial por las necesidades de los creyentes que estaban pasando y a veces, hermano, es difícil quedarte con lo opuesto. Creo que debe ser muy tremendo. A veces en una iglesia nosotros, alguien se le quema la casa y es tremendo. Pero imagínate, hermano, 14 creyentes quemados con sus casas. Así que fue muy, muy, muy terrible ese golpe. Dios nos había movido ya el año pasado para cambiarnos un poquito más hacia la costa. Pero lo tremendo es que la iglesia vieja se mantuvo en pie y también Dios guardó como cuatro o cinco casas de hermanos también ahí. Así que vimos también al Señor, ¿ves? Así que, como decía, Dios se aprovechó de esto. Llamaron hermanos del norte, del sur, del este, del oeste, de todo lugar. Llamaron hermanos, vinieron ministros que yo no conocía, hermano, nunca había hablado con ellos. Que a veces usted no sabe si cree lo mismo, no, pero ellos vinieron porque el Señor los movió y trajeron ayuda y somos un pueblo agradecido por eso. Así que para nosotros, hermano, era importante tomar, que yo me tomara estos minutos para la iglesia, para los diáconos, para los hermanos que están en esa batalla. Ellos están reconstruyendo. Ya podemos decir que tal vez el 50% de los hermanos ya está relativamente bien. Habían algunas tres familias que estaban viviendo en la iglesia antigua y ellos ya tienen sus casitas de madera y están bien. Así que queremos, el reporte no es negativo, es positivo. Y esto nos ha servido para acercarnos más al Señor, nos ha servido para entender los propósitos de Dios. Y bueno, quiero agradecerles, felicitarles a ustedes por el hermoso lugar también que tienen. El pastor ayer me llevó, pero por cada cuarto, creo que ha sido un esfuerzo de muchos años. Ustedes han contribuido, hermano, y me llevó por los sitios, los terrenos que han comprado. Y estoy muy contento con el Señor de que Dios le haya dado a ustedes la sabiduría para ir adquiriendo estas cositas aquí en la tierra que en algún momento se van a quedar aquí. Pero que son, dijo el profeta, necesarios. Es necesario tener un techo sobre nuestras cabezas. Así que que el Señor Jesucristo les bendiga. Los felicito por eso, hermano. Aprendí algunas cositas aquí. Uno siempre está mirando cómo mejorar. Esa es la conducta del creyente. Cómo mejorar. Así que feliz. Mi esposa me acompaña, como ustedes la escucharon cantar. Ella compone algunas alabanzas. Me acompañó el pequeñito Elías, Chalón también. Y Jairo, que está tocando el piano, que es mi primogénito. Ahora es un hombre casado. Tiene casa propia. Lo tengo de vecino. Así que me sigue soportando ahí que le esté tirando la oreja a veces. Y se quedaron allá dos, que uno es Marco y Samuel. Dios me ha dado una preciosa familia. Todos servimos al Señor. Todos amamos al Señor. Y esperamos que se mantenga, como decía el pastor. ¿Verdad? Como me quería decir, espero que te sigas portando bien. Sí, son casi 17 años, hermano. Ahora son 16 años. Para 17 años pastoreando a la iglesia. Así que algunos me conocen. Yo siempre le dije al pastor, la última vez que estuve en su púlpito fue el 2007. Y tengo que haberlo hecho muy mal porque me costó 10 años regresar, hermano. Así que está bien, está bien. Eso está bien, hermano. Así que gracias por la invitación. Me impresionó, me sorprendió que me invitara. Y teníamos muchos, una agenda bastante, usted sabe, septiembre es para todos, para todos, es muy compleja, muy ocupada. Estábamos construyendo, seguimos construyendo. Algunos hermanos siguen construyendo sus casas. Nosotros un lugarcito para compañerismo. Y ha sido una gran bendición ver que día a día Dios añade, ¿verdad? A los que han de ser salvos. Así que ese es mi saludo para ustedes. Quiero decirles que me siento muy, muy bien aquí. Escuchaba unos aménes muy fuertes delante. Y espero que continúen siendo fuertes mientras les testifico. No traigo un mensaje. A veces Dios nos ha dado algún mensaje a un lugar. Yo creo que como ministro sentimos de repente decir, predica esto en ese lugar. Pero hoy compartimos un poquito más de lo que han oído del testimonio. Y un poquito más de lo que significan las pruebas y las aflicciones. Así que hermanos, ¿qué les parece entonces si nos ponemos de pie y leemos la palabra? Vamos en el nombre del Señor Jesucristo. A abrir nuestras Biblias. Estoy mirando aquí el reloj. Hoy día fue un culto especial. Hubieron cánticos, oración hermanos. Y espero no retrasarlos mucho. Vamos a ir a 2 Corintios 4, versículo 15. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Saludos a todos los amigos que están con nosotros hoy. Nuestro hermano Patricio y todos los que no alcanzo a ver también que están. También veo a la hermana Giselle junto a su esposo aquí en nuestro medio. Dios les bendiga. Ellos se congregan o se han estado congregando por un tiempo con nosotros. Y me sorprendieron que estén aquí. Gloria a Dios por eso. Así que 2 Corintios capítulo 4, versículo... Tomemos del 14 en adelante y luego tomaremos también Apocalipsis capítulo 3. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y esta es la parte importante y es la parte central de nuestro mensaje. Porque esta leve tribulación momentánea... Piensa de Pablo, golpeado, en naufragio, perdido, hermano... Y él está diciendo que es algo leve. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas o sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 21. Dice su palabra en nombre del Señor Jesucristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos al Señor. Padre Celestial, estando en tu presencia en esta mañana de resurrección. Una mañana especial donde tus hijos, Señor, no solo vienen a verse el uno al otro. No solamente vienen, Señor, a pasear, Padre, sino que vienen con un propósito. Y es alabar tu nombre. Y es que tú hables a través de tu palabra. Que señales y prodigios sigan la predicación de esta palabra. Porque todo es posible al que cree. Tú lo dijiste, Señor. Así que con tremenda fe nos paramos hoy con temor y temblor frente a esta parte de tu novia, Señor. Señor, sabiendo que el tiempo ya no es más. Hemos visto, Dios mío, los huracanes. Hemos visto los terremotos, Señor. Las cosas que están sucediendo y nos muestra que ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Sino que debemos entrar, Señor, con desesperación en estas cosas profundas, Padre. Para saber cómo caminar más cerca de ti. Ahora toma el control de tu palabra, de la predicación, Señor. Yo no sé qué tú vas a decir. Yo tengo, Señor, un pensamiento en mi corazón. Pero tú, Dios mío, tienes el comentario perfecto. Porque tú dijiste, no dejaré huérfano, estaré con y en vosotros hasta el fin. Así que estamos esperando que ese precioso Espíritu Santo se mueva hoy en medio de este pueblo, Señor. Y pueda mostrarnos, Señor, de la manera como tú nos amas, Señor. De la manera como tú nos ves. Cómo tú, Señor, tienes un espíritu perdonador, Dios mío. Y que puedas animarnos a caminar más cerca de ti. Pedimos estas cosas, Padre, mientras esperamos tu presencia. Y te decimos, sé bienvenido, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen su asiento. Dios les bendiga. El apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Nosotros nos llaman por teléfono, los pastores vamos a un lugar y encontramos un hermano que dice, ya no quiero más, estoy cansado, estoy sufriendo, me siento mal, Dios no me quiere. ¿Por qué me pasa esto? Pero si tocáramos la puerta de la prisión del apóstol Pablo, lleno de cadenas, allí con una vida de sufrimiento, él diría, Pastor, esto es una leve tribulación momentánea. Y esto me ayuda. Esto me hace bien. Amén. Esto está produciendo en mí un más eterno y excelente peso de gloria. Amén. Esto no me hace mal. Esto no arruina mi fe. No, este hombre carnal se desgasta. Este hombre carnal se siente muchas veces que Dios no lo quiere. Se siente desechado por Dios. Este hombre quiere renunciar. Sí, hermano. Este hombre, hermano, quiere desvestirse de su cuerpo como Elías quiso desvestirse de su cuerpo. Elías arrancó de una mujer y debajo del enebro allí dijo, no soy mejor que mis padres. ¿Para qué quiero la vida? Él dijo así, mátame. Amén. Él quería desvestirse de este cuerpo. Pero hemos aprendido que un creyente no se queja. Usted me va a decir, pastor, me va a decir usted que estoy mejor que Elías. Yo no estoy pensando, no estoy comprando terrenos, hermano, en el Parque del Recuerdo. Yo creo que usted no está planeando su funeral. Yo estoy planeando mi cambio. Yo estoy planeando mi salida de esta tierra. Tenemos muchos cristianos que están planeando su funeral. Cuando yo me muera, cuando me pase esto, tú, esto, se reparte, te se queda con la casa, esto y esto, otro. ¿Qué clase de mensaje ha recibido usted? Porque el mensaje del cual un profeta trajo, hermano, que vino a través de siete ángeles. Él dijo que habría una novia al final del tiempo. En la edad del Espíritu Santo, en la edad del vencedor, ella sería una súper raza de creyentes, hijos de fe, y ellos recibirían una fe para ser cambiados, para ser transformados y para salir en un rapto. La Biblia dice que la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Entonces, ahora tengo un problema. Voy a planear mi funeral o voy a planear mi salida de la tierra. Amén. El apóstol Pablo no estaba poniendo su mente y sus ojos en las cosas de la tierra. No, no, no. Él dijo esto es una leve tribulación momentánea. Amén. Y en esta tribulación usted está ganando. El hombre interior se fortalece. Amén. Se imagina que el pastor llega a visitarlo y usted está oprimido, está preso y tiene problemas y tiene batallas y el pastor va a consolarlo y usted dice, pastor, tranquilo. Esto es una leve tribulación momentánea. Esa es la madera que se requiere, que Dios requiere que sea usted y yo. Porque Dios no estaba juzgando cuando lo puso usted en la edad del vencedor. Dios no estaba juzgando cuando usted lo puso usted en la edad del Espíritu Santo. No, señor. Él sabía que usted estaba capacitado para vencer las huestes de Satanás. Él lo sabía. Amén. Sí, señor. ¿Ve? La edad del vencedor. Y hablamos de la edad del vencedor. Y un profeta dijo que vencer es mantener la vida de Dios dentro. Y para mantener la vida de Dios dentro es una lucha continua. El lirio está luchando continuamente allí en medio del lodo, en medio del pecado. Y él no sabe por qué, pero hay una fuerza que lo está subiendo, lo está alzando más arriba. Amén. No es el propósito de Dios que el lirio se quede ahí abajo. No, señor. Él quiere que venza. Cuando ese lirio salió, dijo el profeta, entonces dio su perfume y empieza a hacer una bendición para otros. Cuando usted no pasa por pruebas, usted es un crítico. Usted no ha estado allí. Usted ve a su hermano que le falta, tiene momentos de debilidad y usted lo critica y critica y critica y critica. Pero cuando usted ha estado allí en el polvo, cuando usted ha estado rascándose con una teja, cuando usted ha estado sentado en las cenizas, entonces Dios le está mostrando a usted algo que no se le va a olvidar nunca. Usted puede comprender a su hermano caído, usted puede orar por su hermano caído, usted puede acercarse a él y darle un consejo, porque usted ya estuvo allí. Usted ya pasó por ese proceso. Usted ya no está mirando entonces la paja en el ojo. No, señor. Usted ya está predicando a él a través de su vida, porque usted sabe lo que es estar en esos momentos. Y una de las cosas que siento en mi corazón decirle, que Dios no lo desecha a usted por sus momentos de debilidad. Escuche lo que el Señor quiere que usted sepa. Dios no lo desecha a usted por los momentos de debilidad. El diablo quiere que usted crea otra cosa. Satanás quiere que usted se sienta un perdedor, que se sienta un derrotado, que usted no sirve para este mensaje. Esas son cosas que Satanás está trayendo a su mente. Pero el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Y este mensaje no viene para desanimarlo a usted. Este mensaje vino para animarlo a usted. Este mensaje vino para darle fe a usted. Amén la revelación de toda la palabra. Siete sellos fueron rotos. ¿Por qué fueron rotos los sellos? ¿Para quién? Solo por usted. El Salmo 121 dice que el Jehová guardará tu salida y tu entrada. O usted dice, ¿de qué? ¿Cuando me voy a trabajar? ¿Cuando voy a la iglesia? No, él estaba pensando de algo. Él estaba pensando de eternidad. Usted estaba en la mente de Dios. Usted estaba en la eternidad. Usted salió de la mente de Dios. Y vino un cuerpo pecaminoso. Amén. Y usted anduvo por allá, pero aquí está todavía. ¿Por qué? Porque Jehová Dios pensó de usted de guardar esa salida. Y luego usted se encontró con este mensaje. No era usted tratando de venir al mensaje. Era una fuerza sobrenatural trayéndolo, afirmándolo, manteniéndolo, hermano, en expectativa de algo. Cuando usted llegó a este mensaje. Dios le dio pastor conforme a su corazón. Un ministerio quíntuble para vestirlo a usted. No, usted no está orando por poder para sanar a los enfermos. Usted no está orando por poder para hacer caer fuego del cielo. Pero usted está orando por poder para vestirse adecuadamente. Porque usted sabe que está yéndose en un rato. Usted sabe que en Mateo 25 hubo un clamor de medianoche. Y el clamor dijo, es aquí el esposo viene. Salida a recibirle. Amén. Y usted no quiere estar indecoroso. Usted quiere estar vestido. Vestido de la palabra. Amén. Entonces, ¿cuál es el plan? Dios, Jehová, Dios dijo que Él cuidará mi salida. No dijo nuestra. Ese hombre está hablando en términos personales. Mi salida y mi entrada. En otras palabras, ¿cuál es tu origen, hermano? Si tú conoces tu origen, tú conoces tu destino. Sí, señor. ¿No estamos todos asustados aquí? No estamos aquí diciendo, ¿miré a ir al infierno? ¿Miré a quedar en la tribulación? No, señor. Porque yo conozco mi origen. ¿Dónde estaba yo? En la mente de Dios. Pero, hermano, yo estoy sentado en la ceniza. No importa. Eso fue lo que el Señor le dijo a Job. Le dijo, Job, mira, tienes problemas. Se te murieron tus hijos. Bueno, yo lo lamento y listo. Perdiste tu empresa. Tenía la empresa textil más grande de todo ese lugar. Con todas esas ovejas dando lana y todo. La empresa de transporte más grande. Todos los camellos ahí, hermano. Haciendo viajes. Amén. La parte de agronomía era tremendo. Y todo eso lo perdiste. Lo arruinaste. Ok. Se acabó. Listo. Pero mi salud. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Yo quiero que te voy a hacer una pregunta. Siñe, pues, como varón, tus lomos. Yo te pregunto y tú me respondes. Un profeta dijo que los lomos eran los pensamientos. Amén. Yo quiero llevarte a ti, no a esta condición. Dios no quiere que usted se vea en su condición en la cual usted está. Dios ama a Jerusalén. Y el pastor fue a Jerusalén. Son un montón de piedras allí. Hermano, casi no hay árboles. Oh, Jerusalén, Jerusalén. El Señor la amó. Y mírele usted qué es lo que es. Yo prefiero Chile, hermano. Pero Dios no está mirando Jerusalén como es ahora. Dios está mirando Jerusalén como era en el principio. Cuando Él plantó un jardín al oriente del Edén. Y ahí estaba Jerusalén. Oh, hermano, no hay belleza como ella. Si usted va a mirar y piensa un poco en la escritura y ve a Sara ahí toda vieja y toda y en momentos de debilidad dudando. Ella dijo, soy Esther. Y el Señor dijo, tú eres madre de naciones. Ella dijo, yo soy Esther. Y el Señor dijo, madre de naciones. Y después cuando el comentario fue escrito, la Biblia dice que Sara no dudó, sino que yo. ¿Por qué? Porque si usted es un predestinado que viene de la mente de Dios, Dios no está mirando los momentos de debilidad de usted. Porque en el comentario final dirá que usted se enfrentó a fuego impetuoso, tapó con boca de leones, puso ejército en fuga y sufrió la pérdida de sus bienes con gozo. Amén. ¿Por qué? Porque él está mirando ese ser eterno que está dentro de usted, que tiene la naturaleza del Padre, que es como él. Sí, Señor. ¿Dios condenó a William Brannan por ponerse una pistola en la cabeza? Dios lo desechó. Le dijo, tú no vas a ser profeta. Me equivoqué contigo. Eres un hombre débil. No. Eso tenía una razón. Se sacó el guante, tomó 12.000 voltios. ¿Dios lo mató por eso? ¿Dios lo mandó al infierno por eso? Cuando su esposa murió, cuando sus hijos murieron, su hija murió, su padre, su hermano, su suegro, hermano. Todo eso sucedió, dice el profeta, todo de una vez. Vensaje Elías. Todo eso sucedió de una vez. Amén. Y alguien le dijo, hermano Brannan, todavía tú sigues creyendo que él es dulce o el más maravilloso hoy. Amén. Amén. Lo sigo amando. Tal vez él quería responder otra cosa en el mensaje y no lo sabe al final. Cuando Satanás y él vio a su hija, hermano, allí morir y ver allí con ocho meses. Y dice que él estuvo listo para decir, no voy a servir así al Señor. Un momento de flaqueza, de debilidad. Pero cuando sus labios fueron abiertos, él dijo, Jehová Dios y Jehová Cristo, sea el nombre de Jehová bendito. Dice el profeta, yo no iba a decir eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ese no era yo, ese era el ser eterno. Amén. La pobre y viejita Hattie Ray dijo, ella de ninguna manera podía haber dicho lo que ella dijo. Pero el Espíritu de Dios tronó desde su corazón. Y dijo, hermano Brannan, esa es la pura verdad. El Señor dijo que usted y yo no debemos pensar lo que vamos a decir porque él va a hablar. Y nosotros no sabemos por qué decimos lo que decimos. Amén. Pero ¿cuál era el propósito de tanto sufrimiento? ¿Cuál era el propósito de tanto dolor en la vida del hermano Brannan? Este mensaje pensé llamarlo el camino al trono. Tal vez como algo para que no se lo olviden. El camino al trono. Cuando el hermano Brannan, él vio partir a su familia y estaba en dolor y estaba en sufrimiento. Él dice que él tenía mucho de Brannan en él. Amén. El camino al trono. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Entonces, si usted no tiene carácter, usted no va a ningún trono. Amén. No puede sentarse en poder porque poder sin carácter es del diablo. Pero poder con carácter es digno de reinar. Amén. Si usted toma esta escritura y está en la edad correcta, en la edad del vencedor. Si Dios lo ve a usted como un poderoso guerrero en el tiempo del fin. Y está aquí usted creyendo su palabra. Y amando convertirse en lo que Dios pensó que usted se convertiría. Y Dios lo invitó a su trono. Pero él dijo, tú vas a tener que vencer primero. ¿Por qué tengo que vencer? Amén. ¿Qué tengo que vencer? Ya dijimos, vencer es mantener la vida de Dios dentro. Vencer también es reconocer los trucos de Satanás. Y vencer es pasar la prueba. Amén. Y la prueba es más preciosa que el oro. Usted dice, no, pastor, la fe. El profeta dijo, la prueba es más preciosa. La prueba es preciosa. La prueba le ayuda. ¿Cómo? ¿Qué necesito para ir al trono? Carácter. Para reinar necesitas carácter. Pastor, ¿dónde puedo comprar carácter? ¿Dónde lo venden? ¿En qué farmacia venden carácter? No, dice Dios te lo da. Gloria a Dios. Y usted ora muy bonito, muy lindo. Señor, dame carácter. Padre, envíalo, Señor. Quiero sentir ese cosquilleo rico en el corazón. No. El carácter viene a través del sufrimiento. A través de pruebas y pruebas más duras. Dios va moldeando su carácter. Porque usted no puede ir al trono sin carácter. Entonces, el camino al trono es a través de pruebas, de sufrimientos. A través de luchas. Porque Dios quiere empezar a darle a usted una fe un poquito más que no es de este mundo. Estábamos hablando de la hija del hermano Brana. Y disculpe que habla tanto del hermano Brana, pero siento que es un hombre que marcó un camino de muchas luchas. Y el profeta llega a su casa y ahí está su bebé de ocho años, de ocho meses y le estira las manitos. Piensa en eso. Oh, gordita, dice el profeta. Él llegaba en el vehículo y ella se volvía loca. Amén. Eso ya era en su casa. Luego cambia la escena y la encuentra él en un hospital. Ve, es la misma muchacha, en este mismo mundo, pero en otro lugar. Y luego cambia de lugar y empieza él a tirar los terrones que van pegando sobre el cajón pequeñito de la muchachita. En su casa, en el hospital y en el cementerio. Ese hombre está destrozado, está quebrado. Él puede pensar que tal vez Dios es un poco injusto con él. Ya le dijimos, quiso suicidarse. Sí, señor. Pero, ¿qué sucede ahí? Ese hombre va caminando un día por un lugar cantando una vieja tonada, ¿verdad? Country. Hay una carreta con una rueda rota, con un letrero que dice de venta. Y él iba contento. Primero, primera cosa extraña, iba contento. Y de pronto ahí está esa muchachita hermosa, le dice, buenos días, papi. La misma muchachita en un cuerpo nuevo, pero en otro mundo se encuentra con él. Y es real, es viva. Él vio, le dijo, ¿dónde está tu mamá? Ahí está, subiéndolo a escalones. Él corrió, dice, la gloria de Dios cubría esos lugares. Y ahí estaba su esposa, hermano, como el día en el cual ella se casó con él. Dice, no estaba enferma, no estaba raquítica, no estaba ahí, hermana, toda. No, ella estaba igualito. Oh, dice que la abrazó. Amén. Yo te quiero mostrar una cosa, hermano. ¿Qué clase de fe está recibiendo este hombre? ¿Por qué vino la prueba? ¿Por qué tuvo que ese hombre perder a su hija, perder a su esposa? Porque las pruebas son dulces, dijo un profeta. Ve que usted canta, yo me gozo en la lucha, pero se goza de verdad. Piénselo. Yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor. Pero usted le saca al diablo la lengua, pero cuando el diablo lo palmetea. Porque Satanás es un tonto útil, lo sabemos. Él está al servicio de Dios. Y él viene a frigirlo. Ya citamos a Job. Amén. Él pide permiso y dice, bueno, yo sé de qué material está hecho mi hijo y mi hija. Entonces, cuando él... Ahora, si usted lee el Salmo 56, el Salmo 56, cerca del versículo 8, dice, mis huidas tú has contado. ¿Ve que no siempre es hacia adelante? David, ese poderoso guerrero, tuvo que asumir la vergüenza ante Dios y decir, mi huidas tú has contado. Amén. ¿Ve? Cuando Josué, usted sabe, fueron a poseer, hermano, la tierra de Jericó y había pecado en el campamento y Israel le dio la espalda a sus enemigos. Josué estaba deshecho, el poderoso ejército de Israel escapando de sus enemigos. Y murieron 16, dijo el profeta, la Biblia dice, 36 hombres. Amén. Amén. ¿Ve? Que no era algo, no era algo digno de escribir, pero ahí ese hombre, en esos momentos de debilidad, tal vez en esas noches de oración, ese hombre fue sincero y dijo, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Amén. La redoma es un, era algo especial, era algo donde las cosas se mantienen fresquitas, para perfume, para algo, algo, algo precioso. Sus lágrimas, las lágrimas de un creyente son cosas preciosas. Él dijo, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están acaso todas ellas escritas en tu libro? Amén. Francisco Pérez, muchas lágrimas por causa de su pequeña hija que partió. Francisco Pérez, muchas lágrimas por parte, ¿verdad?, de tal cosa. Francisco Pérez, hay un libro. Ese salmo nos muestra que hay un libro de memoria donde las lágrimas que usted bota, que usted llora, esas noches de oración, cuando usted dice, Señor, si tú no me ayudas, pereceré. Y esas lágrimas, usted cree que están cayendo a la tierra, pero están siendo puestas en la redoma de Dios y escritas en su libro. Y este hombre había llorado sobre la tumba de su esposa, había llorado sobre la tumba de su hija. Y voy a poner un ejemplo más natural para los que les falta la fe. Un día llegó feliz de su trabajo y encontró un pastel de cereza, ¡guau, qué rico! Y pensó, algo está mal. Se fue al lugar donde estaba su sillón y no estaba. No habíamos podido pagar la cuota, dijo el profeta. Así que me lo retiraron, nos abrazamos con mi esposa y lloramos. Esas lágrimas fueron a dar a la redoma de Dios. William Brannan lloró por su sillón y escritas en el libro. ¡Amén! ¿Lo crees? Él lloró sobre un perro, hermano. ¡Frit, tú eres mi amigo! ¡Tú me ayudaste a ir al colegio! ¡Me ayudaste a llevar a mi hermano al colegio! ¡Oh, ese hombre que te envenenó! ¡Yo, uno de estos días, yo lo voy a atropellar con mi carro! Mientras tiraba lágrimas sobre su perro. Pero esas lágrimas nunca cayeron sobre el perro. Fueron guardadas en la redoma de Dios. Un día alguien mató su caballo, hermano. Y él dijo, voy a tomar mi rifle y le voy a disparar porque mataron mi caballo príncipe. Cuando ese hombre abrazó a la esposa, la esposa le dijo, Billy, este es nuestro palacio. ¡Wow! Dice el estró. Y lo primero que miró fue su sillón allí en una esquina. Y la mujer dijo, yo sé lo que estás pensando, Billy, pero este ya está apagado. Este no te lo pueden quitar. Alabado sea el nombre del Señor. Ese hombre, usted puede leer los sellos y dice que él estaba en cierto lugar, la gente decía, mi precioso hermano Brana, y sintió que alguien le relinchó por el lado de acá y le lamió las manitos. Y él dijo, ahí estaba mi perro Fritz y mi caballo príncipe. ¿Por qué? Porque lágrimas de un creyente habían sido puestas en la redoma de Dios y escritas en su libro. No hay ni un solo creyente que haya estado llorando, que haya estado clamando por sus hijos, que haya estado desvelado, que no reciba el deseo de su corazón. Porque esas lágrimas no se añejan, porque esas lágrimas están en la redoma de Dios, fresquita. Aleluya. ¿Y por qué Dios permitió esto? Porque Dios quería darle a ese hombre una super fe. Ese hombre vino y él estaba hablando de ese lugar. Él dijo, hay una tierra nueva. Eso existe, eso es real. Yo abracé a mis seres queridos. Yo abracé a estos hermanos. Ellos son reales en otro lugar. Hermanos, luchen con toda su fuerza para llegar a ese lugar. Porque yo ya estuve allí. Mire usted el apóstol Pablo. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo? Mire el apóstol Pablo, hermano. Usted lo ve golpeado. Usted lo ve. Yo estaba leyendo lo que él dice. Tres veces naufragio, perdido, extraviado, desnudo, azotado con vara, azotado, desnudado, apedrado tres veces, dado por muerto. Y usted lo ve positivo. Y usted lo ve dando un consejo a Timoteo. Y le dice, Timoteo, sí, sí, pastor. Sufre penalidades. Sufre, te va a hacer bien. Como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué este hombre está dando estos consejos? Porque él sabe que a nosotros no hace bien. Piensa usted el apóstol Pablo, hermano, cuando fue llevado a la sexta dimensión. ¿Usted cree que fue igual y paralelo al profeta? El primer mensajero al séptimo mensajero. Amén. Imagínese que va por esas calles cantando un corito y de repente viene allí alguien que conoce. El hermano Esteban. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Todo está bien, hermano. ¿Usted cree que Esteban no está en la sexta dimensión? ¿Usted cree que Esteban no llegó al cielo? Y si Pablo fue llevado allá, ¿qué clase de fe recibió Pablo cuando se encontró con ese hombre que equivocadamente él había acordado que lo mataran? Una super fe explotó en su corazón. Por eso ese hombre vino aquí y estaba dispuesto a sacrificar su propia vida. Amén. ¿No cree usted que él es maravilloso? ¿No cree que el sufrimiento nos hace bien? El sufrimiento, este mensaje podía haberse llamado, nunca pares de sufrir. Pero eso hubiera sido totalmente opuesto a otra iglesia, que usted sabe que se llama diferente. Pero nosotros creemos que el sufrimiento produce carácter y el carácter es digno de reinar. Aleluya. Así que Dios nos dio una buena receta. Amén. Amén. Miren lo que dice el profeta de Dios en el mensaje principio y fin de la dispensación gentil. Versículo 36. Y antes de que usted pueda tener una victoria, tiene que haber una batalla. Si no hay batalla, no hay victoria. Así es que debiéramos estar agradecidos por las batallas. Debiéramos de dar gracias por las pruebas. Nunca lo hacemos, hermano. Nunca lo hacemos. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir gracias, Señor, por esta enfermedad? Bueno, lo pueden ver, la batalla que viene, tal vez alguien habló algo malo de usted, la enfermedad que viene a usted, quizá es Dios dándole a usted esas pequeñas aflicciones para que Él mismo pueda sanarlo, para que Él mismo pueda darle favor a usted, para que usted vea lo que realmente significa que Él lo ama. Amén. Amén. No hace mucho tiempo, página 22, mensaje Elías. Pasé por una prueba. Ellas son valiosas para uno. Pero esta tarde sepulté a un bebé de cierto hogar que nació y murió, murió de inmediato. Ahí estaban las madres y el padre. Les dije, oh, ¿qué significa esto? Esto es una pequeña herida que los acercará más a Dios. Porque no hay nada como servir al Señor con un corazón quebrantado. Oh, hermano, esa oración llega al trono de Dios. Cuando todo está bien, esa oración no cruza en el techo. Pero cuando usted está sirviendo al Señor con un corazón quebrantado, eso cambia la cosa. Aleluya. ¿Qué les parece si compartimos algunas citas? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para que miremos en este día domingo algunas escrituras. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Dice su palabra. Amén, amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos están alegres? Amén. ¿Está contento por la herencia? Amén. Que no se corrompe esa herencia que fue preparada por Dios para usted. Amén. Que tiene propósito, que tiene motivo, que tiene objetivo. Amén. Amén. Entonces, en la cual vosotros os alegráis. Amén, amén. Aquí viene el pero, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Yo creo que es necesario, hermano. Amén. Le digo yo que ha sido necesario allá en nuestro lugar, ha sido bueno. Amén. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Esa es primera, ahora primera de Pedro, 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. En Lucas capítulo 24, al final de ese, no se cambian de escritura, pero en Lucas capítulo 24 dice que era necesario que el Cristo padeciese. Amén. Usted y yo hemos sido enseñados que somos pequeños Mesías. Amén. Oh, hermano, y a usted le gusta la parte bonita, ¿ve? Cuando el Señor sana a los enfermos, cuando el Señor camina por el mar, cuando los espíritus lo obedecen. Amén. Oh, hermano, cuando Él puede perdonar los pecados y Él puede vivir para otros. Amén. Pero, ¿qué es de padecer? Amén. Aleluya. Si era necesario que el Mesías padeciese, ¿qué es de usted y de mí? Amén. Amén. ¿Es necesario o no? Amén. Es necesario. Ahí está. Si era necesario, sabemos que es necesario. Amén. Así que vosotros también armados del mismo pensamiento. Amén. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. El que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y sabemos que debemos armarnos del mismo pensamiento. Amén. Es que me da miedo que tal vez yo no sea capaz. Tengo temor de que mi fe me falte. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén. Hay mucha gente con temor, pero ya estoy diciéndole grave en su corazón esto. Amén. Amén. Dios no lo desecha a usted por sus momentos de debilidad. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Pudíamos ir a mucha gente, pero pudiéramos tomar a Juan el Bautista, el más grande hombre. Aleluya. Fuera del reino, nació de mujer. Amén. Ese hombre conocía las escrituras. Amén. Era un tremendo hombre de Dios. Usted sabe, la edad de ocho años, se fue al desierto a oír la voz de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo que no había uno más grande que él. Él conocía las escrituras directamente por la boca de Dios. Él también venía, ¿verdad? El papá de él era Zacarías, era un hombre instruido. Pero el hijo profeta tuvo que desechar todo eso. Para tener una experiencia personal con Dios. Así que él tenía una fe poderosa. Amén. Y él sabía qué haría el Mesías. ¿A qué vendría el Mesías? Y cuando él estaba allí, hermano, sabiendo que el espíritu de Elías estaba dentro de él. Amén. Él no era un ignorante de esas cosas. Amén. No, 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 Dios, toma un hombre, lo comisiona, lo posesiona, lo empodera y le dice, yo te escogí para esto. Así que cuando él salió, dice el profeta, un hombre barbudo que se alimentaba, él dice, de miel silvestre y de langosta. ¿Qué menú raro, ah? ¿Ah? Langostas con miel. Eso es para que usted piense. Y alguien dijo, oiga, ¿le gustaban las langostas? Hermano, no tenía más para comer. Está en el desierto. Amén. Él comía eso porque era lo que tenía para comer, no era su dieta. Amén. Cuando él salió poderosamente, predicó la palabra, el espíritu de Elías estaba dentro de él. Y él estaba contra las mujeres, contra el adulterio, contra el pecado. ¡Guau! Qué tremendo y poderoso hombre. Amén. Y entonces fue puesto en la cárcel. Así es. Y está en la cárcel. Ahora esto lo digo yo, hermano. Pensemos un poco. El espíritu de Elías está sobre él. 850 años atrás, él conocía la historia de Elías. Elías Tisvita. Elías Tisvita, él fue perseguido por Jezabel. Jezabel es tipo de la iglesia católica. Jezabel dijo, así me haga y los dioses y me añadan si mañana le corto la cabeza a Elías. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con Elías? Corrió, 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 corrió. Se puso bajo un enervo, se quejó, se quejó. Dios lo cuidó. Y el Señor envió un carro de fuego y se lo llevó. Porque a veces no entendemos. Si tenemos el mismo llamamiento, ¿por qué las cosas no funcionan igual para nosotros? Entonces ahí está Juan el Bautista, tras los barrotes. Y Juan el Bautista tal vez está pensando en la escritura y dice, si Dios no permitió que Jezabel le cortara la cabeza a Elías, seguramente Dios también me va a librar. Porque la Jezabel, que es esta iglesia, que es esto romano, no me va a cortar la cabeza. Y ahí afuera los guardias están diciendo, te vamos a cortar la cabeza, te vamos a cortar la cabeza, estás condenado. Y luego pensó, pero si el Mesías está en la tierra. Y el Mesías vino a dar libertad a los cautivos. Y cada vez que le da las noticias de Jesús, se alejaba más y se alejaba más. ¿Sabe usted que el profeta dice que se le nubló la vista? Pero yo voy a decir, tuvo un tiempo de flaqueza. Charles Barrote dijo, bueno, si este viene a dar libertad a los cautivos, yo estoy cautivo. Pregúntenle si es él o esperamos a otro. Y ¿sabe que Dios le permitió al diablo ganar esa batalla? Dios le permitió a Jezabel cortar la cabeza a Elías. Y le cortaron la cabeza a Juan. Y nosotros pensamos que siempre los de acá ganamos. Pero Dios tiene sus maneras. No vamos a cuestionar a Dios por las maneras en las cuales él hace las cosas. O usted escucha del apóstol Pedro, poderoso, en el libro de Marco 16, ¿verdad? Mateo 16, perdón. Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, alabado sea el nombre del Señor. Eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y seguramente esa revelación te va a firmar. Amén. Y Pedro tenía un mensaje. Lo único que Pedro decía era, este es el Cristo. Pedro pasa a predicar, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se me acabó el repertorio y se iba. Él tenía eso tan firme, tan acimentado. No lo aprendió con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Él lo aprendió directo de Dios. Dios abrió la revelación y Él lo vio. Amén. No, ese hombre va camino al reino, no puede fallar porque esto lo recibió de Dios. Este mensaje vino del cielo también. Pero sucedió que un día cuando Dios estaba permitiendo que la iglesia fuera aprobada, una mujer le dijo, oye amigo, tú eres de esto. Y ese hombre, en un momento de debilidad, escucha esto, negó la revelación. Él negó la revelación y dijo, no, no lo conozco y aún maldijo. Escuche bien. ¿Dios lo mandó al infierno por eso? No, no, pero tuvo que pagarla. Porque Dios te permite seguir con tus tonterías, dijo a Él. Dios te perdona por eso, pero tú tienes que pagar por cada una de ellas. El mensaje que había predicado durante todo ese tiempo era que era escrito y ahora lo negó. Dios no desecha a un hombre por sus momentos de debilidad. No, 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 no. Él dice, yo soy el que perdona todas tus iniquidades. Iniquidades es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Soy el que sana todas tus dolencias. Amén. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordias. Dios, ¿ves? A fin de que te rejuvenezcas, que bote ese viejo caparazón. Ese caparazón viejo que te tiene atado al mundo para que el ser eterno empiece a crecer en Dios. Amén. Así que Él no desechó a Pedro, no desechó a Juan por un tiempo de debilidad. Si estamos ya a 2 Timoteo 2, tú puedes sufrir penalidades. Amén. Primera de Pedro 4, 12. Amén. Dice su palabra. Amados. Amén. No os sorprendáis del fuego de prueba. Amén. Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. La gente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora la pregunta mía es, ¿por qué tú estás sorprendido? Aleluya. En otras palabras, lo que el Señor te está diciendo es, es normal. Amén. 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 ¿Tienes un fuego de prueba? ¿Tienes batallas? ¿Sientes que casi no te da respiro y una sobre otra, y una sobre otra, y una sobre otra? Un hombre con vida eterna no se queja. Un hombre con vida eterna no reclama porque Dios mató al pueblo de Israel. Porque ellos se quejaron y ellos hablaron y ellos difamaron y murmuraron. Y Dios los mató por eso. Amén. Murmuraron y se quejaron los diez espías también. Y dijeron, este mensaje es la verdad, pero no podremos, no podremos. Pero había un Josué y un Caleb que ellos dijeron, sí podemos. Amén. ¿Usted no los ve quejándose? No, Señor, no los ve quejándose. Los ve positivos y diciendo, los comeremos como a pan. Amén. ¿Usted no ve a David todo impresionado por un gigante? Él dice, ese es un filisteo nomás. Todo que el gigante, que el gigante, que el gigante. Él no ve ni un gigante, hermano. Él dijo, a este filisteo incircunciso le voy a costar la cabeza hoy día. Amén. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no usted lo hace ser positivo. Amén. El Espíritu Santo no es negativo, es positivo. Cuando usted empieza a creer, entonces usted va a ver. Amén. Pero tiene que creer primero. Amén. Si cree, verá la gloria de Dios. Amén. No es si ves. Amén. No, 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 tú tienes que creer. Amén. Toda la simiente de Abraham es una simiente de fe que cree. Amén. Amén. Que llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. ¿De dónde sacaron eso? Esto es de locos. Pero es el Padre en tu corazón. Es ese ejemplo destinado, esa luz sobrenatural. El arco iris, 17 colores en tu corazón, alumbrando hacia afuera y sacando la incredulidad. Para que Dios establezca su trono en tu corazón. Sí, Señor. ¿Dónde está el trono de Dios? Está en el corazón del hombre. Él está tronando del corazón, no del hombre, del predestinado, del creyente. Mensaje futuro hogar. Usted debe creer de esa forma. Usted debe levantarse de esa condición de que, bueno, capaz que empiece a creer. Casi, por poco me convence. No, ese es otro, hermano. No, no, no. Esos son otros. Usted cree. Usted solo camina en fe creyendo. Y cuando usted dice, Señor, dame fe, Dios te va a dar muchas pruebas. Pero, ¿por qué? Porque la fe tiene que ser probada. Usted dice, tengo fe, tengo fe. Pero esperamos la prueba. Ahí vamos a ver si usted tiene fe. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, es normal. No estoy sorprendido. ¿Sabe, hermano, que pasó esto? ¿Y a usted eso le sorprende? ¿Por qué le sorprende eso? ¿No ha leído la escritura? Amén. No tiene que sorprenderle. Es normal. Dios está dándole carácter. Porque usted va a reinar. Y usted va a juzgar juntamente con el Señor. Y si usted no tiene carácter, entonces usted no puede emitir un juicio. Usted tendría poder sin carácter. Sería, dice, del diablo o satánico, dice. Amén. Poder sin carácter. Pero el Espíritu Santo es poder en control. El Espíritu Santo a usted lo cambia, lo transforma. Amén. Y usted dice, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo pensé que me iba a volver loco allá. Pensé que no me iba a levantar más acá. Quise renunciar allá, quise renunciar acá. Pero aquí estoy. O usted dice, hermano, me pasé. No te pasaste nada, hermano. No, es el Espíritu Santo. Es la persona de Jesucristo. Amén. Que lo está llevando a través de las luchas, a través de las pruebas, a través de los fuegos impetuosos. Yo siempre digo esto. Medio versículo de la Biblia. El justo por su fe vivirá. Hermano, puso ejército en fuga. Cruzó mares, cruzó océanos. Derribó, hermano, a los papas. Derribó a ejércitos. Cruzó y llegó hasta nosotros. Amén. Y nos hicimos protestantes muchos años atrás con medio versículo de la Biblia. Después que los siete sellos fueron abiertos. Y hubo uno hallado digno de tomar el libro. De desatar su sello. La palabra fue revelada. La Biblia llegó a ser un libro nuevo. ¿Cómo tú puedes decir, hermano? Es que el mensaje que tengo es tan pobre, hermano. Me gustaría vivir los días de Martín Lutero. Porque ese medio versículo de la Biblia invadió el mundo. Tenemos ahora la palabra más poderosa. ¿Nunca ha sucedido lo que va a suceder? Usted nunca ha visto que un grupo de personas sea transformada, cambiada en sus átomos. Eso no ha sucedido nunca. Nunca antes ha sucedido. Usted dice, me gustaría haber vivido los tiempos de Enoch. ¿Para qué, hermano? Si se fue solo. Amén. Sí. En los días de Elías también. Amén. ¿Pero qué es este tiempo del fin? Cuando, ya dijimos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego vendrá un poder de transformación que cambiará, no a una persona. A personas. Los que son parte del cuerpo. Luego subiremos y el Señor nos recibirá en el aire. Eso nunca ha sucedido antes y está prometido para usted y para mí. ¿No se siente bienaventurado? No, el profeta dice en el mensaje sediento de vida. Si Dios me dijera, me dijera, mira, Billy, te voy a dar 100 años de sufrimiento. Los peores sufrimientos. Pero al fin de esos 100 años te voy a dar vida eterna. O te puedo dar 100 años de salud, de vida, de placeres, de riqueza, de dinero. Pero al fin de esos 100 años, al infierno. No lo pensaría. Escogería los 100 años de sufrimiento. Pero usted ya escogió, usted no sabe, no se acuerda. Usted ya escogió. Usted escogió una vida de pobreza, una vida de privaciones, una vida de pruebas, una vida hermano de sufrimiento. Usted ya los escogió. Usted no se acuerda, está en amnesia. Usted dijo, Señor, yo te amo. Yo quiero, no importa lo que pase, ni cuántos años lo pase, pero yo quiero regresar contigo. Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo no puedo negarme. Tiempo atrás estábamos predicando y de pronto el Señor me mostró algo que tal vez ustedes sepan. Pero era la gente que dice, yo siento que me estoy perdiendo. A veces viene un joven y dice, yo siento que me estoy perdiendo. Voy camino y tal vez voy a perderme. Pero pensé de que si ese joven o usted o yo podemos entender lo que es ser un atributo. Vamos a decirlo de una manera más sencilla, ser una parte de Dios. Ser una parte de Dios. Si Dios pierde algo de él, el profeta dijo en una conversación con un hombre, el hombre dijo, ya no hay tal cosa como sanidad divina. El profeta de Dios dijo, si tú crees así, entonces Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede perder una parte de él. Él no puede perder un atributo de él. Porque si él pierde un atributo de él, ya no es Dios. Él es sanador, sigue siendo sanador. Porque Jesucristo, esa es la llave, ¿verdad? Es el mismo de ayer hoy por todos los siglos. Usted quiere entender la Biblia. Nosotros usamos el libro de Hebreos 13.8 para sanidad divina. Nosotros a veces vamos tan rápido en la vida que decimos Jesucristo es el mismo y lo usamos para sanidad divina. Pero un profeta no lo hizo así. El profeta dijo que esa fue la llave con el cual él pudo entender el plan de redención. La palabra. Él pudo entender a Dios con esa cita. Lo que fue Dios ayer es Dios hoy. Amén. Como usted mira los acontecimientos mundiales, mira los juicios acercándose, las señales viniendo. Eso está en la Biblia. Usted tiene que ir a la Biblia y ver qué sucedió ayer para entender lo que sucede hoy. ¿Ve? Entonces Jesucristo es el mismo de ayer hoy por todos los siglos. Entonces yo pensé esto. Si Dios no puede perder un atributo, una parte de él, Dios tampoco puede perderlo a usted. Voy a decirlo de otra manera. Si Dios me pierde a mí, entonces él ya no es Dios. Porque yo era una parte de él. Porque yo sé por fe que mi nombre está en el libro de la vida. Entonces si Dios dice, hoy se me perdió Elías González, ya no sería Dios. Estaría incompleto. Por eso que en este plan no es usted buscándolo, Señor me va a salvar, Señor me va a llevar en el rapto, me va a transformar. No, no, no. Él dice, solamente cree y camina porque yo lo voy a hacer. Dios está más interesado en darle a usted el Espíritu Santo que lo que usted está interesado en recibirlo. ¿Por qué Dios construyó una obra maestra, la novia del Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios la construyó? ¿Cuál es el propósito de construirla? Amén. Porque él no es completo, es una cita de profetas sin usted. Así que Dios, Jesús dijo, de los que el Padre me dio, que yo no pierda ni uno. ¿Se da cuenta? Así que usted dice, hermano, me podré perder, es imposible. Dios no manda a sus hijos al infierno. Es imposible. Es imposible. Quite el temor. Quite el temor. Sí, Señor. Dios llamó a Jeremías. Y yo lloro cuando hablo de Jeremías. Pero ya me metí ahí. Dios llamó a Jeremías y le dijo, Jeremías, yo te conocí. Te engendré. Yo te miré. Antes que estuviera en el vientre de tu madre. Amén. Y te di por profeta a las naciones. Jeremías dice, está hablando de mí. Está con nombre. Está en el momento cuando Dios lo conoció. En el momento que Dios los dio profetas a las naciones. Hermano, qué llamado más firme, sólido. Y he puesto mis palabras en tu boca. Y tú vas a ir. Y tú vas a decir todo lo que yo te he dicho que tú digas. Amén. Entonces, un llamamiento firme. Pero, no temas delante de ellos. Porque si tú temes, yo te quebranto. Y te voy a quebrantar dentro de ellos. Delante de ellos. Amén. Usted lo puede ver en el 1.5, en el 1.7, en el 1.12. No. No temas delante de ellos. Anda y habla lo que yo te dije que tú digas. Amén. Porque si tú temes, yo te voy a quebrantar. Y usted va al capítulo 20 y ahí está Pachur. Ese hombre malvado. Brazo derecho del rey que escuchó a Jeremías. Lo tomó del pecho y lo ofreció. ¡Pah! Dios le había dicho. Yo te he puesto hoy como un muro de hierro. Como columna de bronce. Como una ciudad inexpugnable. Hermano, ¿qué? Yo estaré contigo. Amén. Y después que lo golpeó, lo puso en un potro de tortura. En un cepo. Frente, hermano, ahí al templo del Señor. Y ahí está el profeta de Dios. El poderoso hombre de Dios está torturado. El que pasa por ahí lo escupe. Se ríe de él. Ahí está. Todo lo que él habló, todo lo que él predicó, todo lo que él dijo, todo lo que él anunció. ¿Dónde está? Ahí está. Dios permite que usted sea puesto en el potro. Usted tiene un llamamiento sólido en el libro de Efesios capítulo 1. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oh, hermano, qué llamamiento sólido para un creyente. Pero, ¿por qué razón Dios permite que venga un demonio, un diablo y lo abofetee? ¿Por qué Dios permite que usted sea puesto en el potro y sea torturado? Y ahí está entonces Jeremías siendo torturado, escupido, bofeteado. Y ese hombre dijo, maldito el día en que nací. Maldito el día en que el hombre gritó y dio buenas a mis padres y mi padre se alegró. Maldito ese día ese hombre tenga su pago. ¿Por qué no me abortó mi madre? ¿Por qué no? Y ese hombre, el poderoso hombre, está en un momento de flaqueza. Está en un momento de debilidad. Y entonces dice, estoy cansado. No, ya no voy a seguir más. Porque mientras más hablo, mientras más predico, solamente Dios me paga con quebrante y con dolor. Ya no quiero más, ya no sigo. Ya me voy. ¿Cuántas veces usted está en eso? ¿Cuántas veces usted cree que Dios le está bofeteando, que Dios le está hablando, que Dios le está tratando mal, que la gente lo está tratando mal, que su pastor lo está tratando mal, se siente solo y usted dice, ya no más, no más, renuncio. Se acabó. Pero en ese momento, algo sucedió. El Espíritu Santo vino al corazón de Jeremías. Y Jeremías empezó a sentir un fuego. Y dice que ese fuego estaba calentando en su corazón y se extendió en sus huesos. Y él trató de negarse y trató de sufrir. ¿Y por qué le había dicho? No, hablaré más en tu nombre. Se acabó. Lo que prediqué es una vergüenza, es una mentira. Y dijo Jeremías, traté de sufrirlo, no pude sufrirlo. Muchas veces estamos en esa condición. A punto de renunciar. A punto de decir, se acabó. A punto de decir, ya no sigo más, Señor, ya no, no. Son tantas las pruebas, son tantas las luchas. Pero Dios no, Dios no tuvo que desechar a Jeremías. Dios envió su Espíritu Santo. Dios no lo va a desechar a usted. Dios va a enviar su Espíritu Santo. ¿Por qué no se pone de pie en esta hora? Y no recibe una porción del Espíritu Santo. Todo lo que yo pueda decir ahora está de más. Pero si Dios toca su corazón y Él envía el fuego. Y usted empieza a sentir que sus temores empiezan a ser quemados. Usted empieza a sentir que sus dudas empiezan a ser consumidos por el fuego de Dios. Usted empieza a sentir que aquellas cosas que usted no puede vencer han sido puestas a fuego. Enquilenos su rostro, Padre Celestial. Por alguna razón, Señor, me has detenido en este lugar, en esta Escritura, Señor. Y sentimos tu presencia en nuestro medio. Señor, esa unción poderosa de tu Espíritu está aquí, Señor. Señor, oh, yo sé que tú estás aquí en esta hora. Oh, estamos en medio de pruebas, de dificultades, Señor. Estamos puestos en el potro de tortura, Señor. Señor, sentimos como joven la ceniza y creemos que nos has abandonado. Pero, Dios mío, oh, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, muévete en nosotros en esta hora. Hermano, levanta tus manos y deja que el fuego del Espíritu venga y queme. Queme esas cosas que son contrarias a Dios. Sí, Señor, envía al Espíritu Santo. Señor, tú dijiste que en el aposento alto había un montón de cobardes allí, Señor, esperando por algo. Nos hemos reunido en esta hora, esperando que tú recibas mis lágrimas, Señor. Señor, hay lágrimas de los ojos de tus hijos cayendo, Señor. Recógelas en tu redoma, Padre. Oh, escríbelas en tu libro, Señor. Para que cuando crucemos y lleguemos a casa. Oh, Dios mío, hay hermanos nombrando algunos nombres. Hay hermanas nombrando a hijos, a hijas. Señor, por sanidad, por un milagro, Señor. Tú eres el Dios de los milagros. Recibe nuestras lágrimas. Oh, Señor, te damos gracias. Porque no nos has desechado. Porque hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Oh, gracias, Señor. Elevamos un clamor reverente a tu presencia. Sí, Señor. Enos aquí en esta hora. Rendidos a ti, Señor. No queremos salir por esas puertas, Padre. De la misma manera. Señor, hemos conocido el camino al trono, Señor. Es un camino de lágrimas, de sufrimiento, de dolor. Sí, Señor. Queremos sumergirnos en esta hora. Señor, en ese raudal perdonador de tu sangre. Toca a tus hijos, Señor. Veo ancianos llorando, ancianas llorando, jóvenes. Señor, gente desesperadamente. En tu altar en esta hora. Sí, Señor. Socorrenos, Señor. No nos pases, Señor. Señor, no nos olvides, tierno Salvador. Dígale a Él. Dígale a Él su necesidad en esta hora. Él está aquí. Mira a estos ancianos, Señor. Cuántas batallas, peleadas. Cuántos años de carrera. Cuántas pruebas, Señor. Cuánto dolor. Cuánta aflicción. Pero están de pie. Sí, Señor. Tú nunca nos defraudas. Tú nunca, Señor, nos abandonas. Señor, tal vez habrá alguien aquí deseando un pequeño toque para sanidad. Tus sanas cánceres, Señor. Señor, toca a estos que necesitan ser sanos. Dios, envía el fuego del Espíritu Santo y quema esa enfermedad. Envía el fuego del Espíritu Santo, Señor. Y quema el pecado. Consúmelo de los corazones de tus hijos. Porque esta leve tribulación momentánea está produciendo un excelente y más grande peso de gloria. Señor, habrán padres aquí que sus hijos no caminan. Algunos en la droga, Señor. Algunos en el mundo. Algunos, Señor, aquí mismo, enredados con tantos espíritus de este perverso edén de Satanás. Yo oro como tu siervo. Que tu, Señor, permita sacar el pecado. Que los que están en ese estado confiesen sus pecados para liberación de sus almas. Señor, los que están cansados y trabajados, dale descanso y reposo. Mientras te adoramos, Señor, y sentimos tu presencia todavía en nuestro medio. Oramos, Señor, con todo nuestro corazón. Mientras cantaremos una alabanza. Siga usted, hermano, ahí clamando al Señor. El Espíritu de Dios. Siga orando. Siga orando, clamando. Que no haya nada que lo interrumpa. Este puede ser su día. Usted saldrá por esas puertas sano. Usted saldrá con una fe más preciosa que el oro. Usted saldrá por ahí dispuesto a vencer todo obstáculo. Ya Satanás no lo va a bofetear más. Sánchez. Sánchez, mi rey. Gracias, Padre. Sánchez, misericordia. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para limpiar. Gracias, Padre. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Amén. Sí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Gracias, 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 Padre. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén, amén. Está aquí para soltar. También. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Puedo decirlo. Muévete en mí. Señor, amén. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida como tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí, santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, santo Espíritu. Muévete en mí. Echa esta dulce melodía, suena. Reciba la porción que usted ha venido buscando. No se vaya igual. Este es su día. Este es el día que Jehová, Dios, ha hecho para usted. Deje que esas lágrimas fluyan. Deje que sus ojos puedan regar su mejilla con esas lágrimas que serán recibidas en la redoma de Dios. No, no detenga su clamor. No, no, no retenga su ruego. No retenga, hermano. Su petición. Todo es posible, si crees. Él está aquí ahora. Sí, Señor. ¿Qué necesita? ¿Trabajo? ¿Tienes un problema muy grave? Hermano, todo es posible. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Solo medita. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mira lo que estamos cantando, hermano. Medítalo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida con tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida con tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida con tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Y que esta iglesia sea una iglesia poderosa. Caminando al compás de la palabra. Así que no se detenga. Siga clamando. El servicio no ha terminado. El servicio no ha concluido todavía. El servicio concluye hasta que usted sea bendecido. El servicio concluye hasta que usted pelee con el ángel. Hasta que usted reciba su bendición El profeta de Dios dijo En un mensaje Que una mujercita En la Biblia nunca antes Se había hecho que una mujer Tocara el borde del manto de Jesús Nunca antes Una mujer había tocado el borde del manto De alguien había sido sana Pero su fe movió al Señor Mientras canto esta alabanza usted siga orando A Dios A Dios no le interrumpe Sus lágrimas, su clamor Y vaya meditando en la letra De lo que el Señor Hizo ayer Él lo puede hacer hoy Camina entre la multitud La gente sabe ya quién es Enferma a punto de morir Ya no hay respuestas Que decir Doce años hace que está así Si toca el manto de Jesús Escúchalo bien No hay aflicción Que Dios no ve Toda cadena puede romper No hay nada que Él no pueda cambiar No hay pecado que Él no perdone No hay fracaso que Él no transforme No hay cojo a quien no pueda hacer Andar, saltar, correr, volar Tú que eres un milagro Ven acércate más Tú que eres un milagro Dios está presente acá Tú eres un milagro Tan solo cree un poco más Tócale Y un milagro Y un milagro En ti Él puede hacer El borde del Manto tocó Su fe de niña La guió A Él que es la fuente de amor Jesús miró a su alrededor Sé que poder de mí salió Vete en paz Tu fe hoy te salvó Manto lo creen No hay heridas No hay heridas Que Dios no vende No hay perdido Que Dios no encuentre No hay mudo a quien No pueda hacer Hablar, reír, gritar, cantar Tú que eres un milagro Ven acércate más Ven acércate más Tú que eres un milagro Dios está presente acá Tú eres un milagro De Dios Tan solo cree un poco más Ten fe en Él No hay tormenta Que Jesús no calme en ti No hay gigante Que en su nombre no destruyas Porque no hay nada Que te ate Que Él no desate Y nada es imposible Con Él siempre No Tú quieres un milagro Ven acércate más Tú quieres un milagro Dios está presente hoy mismo Tú eres un milagro De Dios Tan solo cree un poco más Ten fe en Él Escúchalo bien No hay tormentas Que Jesús no calme en ti No hay gigante Que en su nombre no destruyas Porque no hay nada Que te ate Que Él no desate Y nada es imposible Y nada es imposible Aleluya Con Él siempre No Tú quieres un milagro Acércate más al Señor Tú quieres un milagro O todo es posible Al que cree Tú quieres un milagro Él está en la reunión De los dioses Ahora mismo Solo cree un poco Oh Padre Celestial Señor todavía Tu presencia Está lidiando con alguien En este edificio Señor Tú estás lidiando Con alguien Dios mío Haz que las barreras caigan Haz que los muros Sean derribados Señor Jesús Haz que los pecados Sean confesados Padre Oh queremos ser Tu iglesia Tu novia libre En esta hora Bendice a tus hijos En medio de la batalla De la prueba Señor Hemos hallado misericordia En un tiempo de juicio Señor Eso nos hace estar felices No nos olvides Señor Graba en los corazones Tu palabra Que ellos sepan Señor Que Tú No desechas A tus hijos Señor En el momento De debilidad Gracias Señor Sigue tocando los corazones Mientras el pastor Pasará por aquí Te amamos Señor Y si Señor Queremos ser Tu milagro Padre En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Decimos Amén Sigue orando mi hermano Manténgase clamando Aleluya Que gran milagro Es Cristo en mí A ver si lo vamos a cantar Aleluya Gracias 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 Oh Aleluya Te damos gracias 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 Este milagro Puede ser solamente Tú En nuestras vidas Somos el milagro Viviente Para este día Padre Aleluya O gran milagro Es Cristo en mí O gran milagro Es Cristo en mí Mis ojos Es Cristo en mí Amén, amén, gloria a vos, mis ojos de adiós, y libertad de Dios. Oh gran milagro, eres Cristo en mí, oh gran milagro. Es Cristo en mí, oh gran milagro. Es Cristo en mí, oh gran milagro. Mi libertad de Dios, oh gran milagro. Amén, 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 gloria a vos, mis ojos de adiós. Mi libertad de Dios, oh gran milagro. Oh gran milagro. Es Cristo en mí, oh gran milagro. Es Cristo en mí, oh gran milagro. Es Cristo en mí, oh gran milagro. Mis ojos de adiós, mis ojos de adiós, y libertad de Dios. Amén, amén, gloria a vos, monércola. Amén, gloria a vos, mi libertad de Dios. Oh gran milagro. Bendito le adiós, Jes Cristo en mí, oh gran milagro. Mi libertad de Dios, oh gran milagro, es Cristo en ti. ¡Ven, amen, amen! ¡Gracias Padre! ¡Gracias Padre! Porque somos el milagro tuyo Padre. Antes no servíamos para nada, Señor. Estamos perdidos en vuestros delitos y pecados. Pero tú no miraste nuestras debilidades. Tú no miraste nuestra inmundicia. Tú ahí nos diste vida, Padre. Y permite, Señor, como decía tu palabra esta mañana, no mirarnos a nosotros, sino mirarte a ti, Padre. Que tú, Señor, siempre, aunque nosotros a veces te hemos dejado de lado, tú nunca nos has dejado, Padre. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Démosle la honra, démosle la gloria, démosle la alabanza, porque por medio de estas pruebas difíciles los hemos debilitado muchas veces. Y muchas veces nosotros mismos hemos querido huir, dejar todo votado, Señor. Pero tu gracia no ha cuidado. Oh, tu fortaleza que nunca nos ha dejado, Padre. Por eso te doy gracias esta tarde, Padre. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, Señor, porque tú te estás perfeccionando en medio de nuestras debilidades. Y en medio de nuestras debilidades, tu potencia está siendo más firme, tu amor está siendo más sólido. Así que te doy gracias, te doy la honra y te doy la gloria. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que ha estado sintonizándonos en este día, Padre. Y ayuda a todos los hermanos y hermanos que nos han venido a reunión, Padre. Y los hermanos que han estado haciendo algo para comer. Señor, te rogamos, te suplicamos que seas tú bajando, Padre, alrededor de ellos. Y nosotros nos sentimos agradecidos por lo que tú estás haciendo. Perfeccionate en nosotros, Padre. Ayúdanos a rendirnos cada día más para que tu gloria, tu milagro, sean una fuente de mi vida, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Bendice a mi hermano Elías, que ha venido con su esposa, Padre. Bendice, Señor, a su hijo, Padre, con su esposa. Seas tú guiándole y guardándole, Padre. Tu misericordia sea obrando con ellos. También a nuestro hermano Rodrigo Vergara, que está aquí con su esposa. Seas tú bendiciéndole, Señor. Señor, y nosotros te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Oh, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, Padre, porque tú siempre te has parado de nuestro lado. Ayúdame a mí, Padre, a pararme del lado tuyo, Padre. Ayúda a quedarme del lado de tu palabra, Padre. Y a ser más que un creyente, ser un fiel obediente a toda tu palabra, Padre. Te damos las gracias. Y ahora, Señor, al retirarnos de este lugar, nos iremos contentos, Padre. Nos iremos gozosos de saber que una nueva esperanza hay en nosotros. Que en medio de nuestras debilidades, tú siempre has estado al lado nuestro. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Cuántos mandan saludos para Constitución? Amén. Amén. Y tenemos la oración por una familia que llegó en delante. Queremos pedir la oración por mi madre, que está en el hospital con fibrosis pulmonar. Y creemos que la oración de la novia de Jesucristo puede mucho. Amén. De antemano, muchas gracias, Señor, le guarde a nuestro hermano Elías. Vamos a orar, mi hermano, porque estamos creyendo que Dios es nuestro gran sanador. Amén. Diciéndole, Señor, y Señor, y Señor, y esta fibrosis pulmonar que está en esta hermanita, estamos creyendo que tú eres el gran sanador. Amén. No hay un hombre que pueda sanar a otro hombre, pero sí que hay un Dios que murió y resucitó y hoy está vivo, Padre. Amén. Y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Te reclamamos, Señor, que sane a mi hermana y ayude la fe que mi hermano ha tenido, Padre. Y al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén. Te amamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano, saluda a su hermana, y nos iremos cantando. Amén. Y también quiero decirle que los hermanos de Chiapa, yo tengo familia, hermanos, amigos en ese lugar, me han dicho que a los creyentes no les ha pasado nada. Dios lo ha cuidado. Dios ha sido con ellos. Amén. Cantamos todos y nos vamos. Ahí a la casa, shalom, mi hermano. Amén. 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 que hasta la tierra conquistar. En mi vida el capital es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el capital es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay almas que nos puedan derrotar. El Señor marcha al hogar, y su pueblo junto a Él estará, su gloria en nuestra vida brillará. Su gloria es la gloria, y su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capital es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay almas que nos puedan derrotar. En mi vida el capital es Cristo, marcharemos ante su presencia, y no hay almas que nos puedan derrotar. Luchamos del mundo. El Señor marcha al hogar, y con la armadura de Dios, poderoso y fuerte de su amor. Parate libre, en arco en oración, las razas de la alma. El Señor llamo, Seguidos por la verdad, el Evangelio queremos llevar El mal escudo y el casco de salvación Y la espada, la palabra de Dios Y llora en el Espíritu siempre No dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna Y estamos en su luz Y llora en el Espíritu siempre No dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna Y estamos en su luz Parate firme con la armadura de Dios Con Dios hoy en el Espíritu de su amor Parate firme pelando en oración Con calazas y chazas del mar Estamos firmes, seguidos por la verdad El Evangelio queremos llevar El mal escudo y el casco de salvación Y la espada, la palabra de Dios Y llora en el Espíritu siempre No dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna Estamos en su luz Y llora en el Espíritu siempre No dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna Estamos en su luz Parate firme con la armadura de Dios Con Dios hoy en el Espíritu de su amor Parate firme pelando en oración Contra las chazas y chazas del mar Estamos firmes, seguidos por la verdad El Evangelio queremos llevar Como el escudo y el casco de salvación Y la espada, la palabra de Dios Y llora en el Espíritu siempre No dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna Estamos en su luz Y llora en el Espíritu siempre No dejes de luchar por el bien Somos parte de ese reino y de su gloria eterna Estamos en su luz Y el Señor marchando va Y su pueblo junto a Él está Su gloria en nuestras vidas guiará Su victoria nos ha dado gran Y su brazo nos fortalecerá Lucharé hasta la tierra conquistar En mi vida el capital es Cristo Lucharemos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar En mi vida el capital es Cristo Lucharemos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar El Señor marchando va Y su pueblo junto a Él está Y su gloria en nuestras vidas guiará Su victoria en nuestras vidas guiará Su victoria nos ha dado gran Y su brazo nos fortalecerá Lucharé hasta la tierra conquistar En mi vida el capital es Cristo Lucharemos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar En mi vida el capital es Cristo Lucharemos ante su presencia No hay armas que nos puedan derrotar No hay armas que nos puedan derrotar No hay armas que nos puedan derrotar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!